La experiencia vivida por los normalistas durante su encarcelamiento es un episodio que no quisieran repetir, sobre todo el paso por el Centro Federal de Reinserción Social, a decir de Alberto Aldair Viveros Barrera, integrante del grupo de los 30 normalistas que permanecieron en prisión 57 días, el trato que recibieron no fue el mejor. Pues una experiencia un poquito fea porque desgraciadamente fuimos tratados de una muy mala manera, no como estudiantes, no como lo que somos en realidad. Desgraciadamente fuimos a parar a un centro federal muy duro, donde se encierran hasta donde tengo entendido a las personas más crueles, que cometen delitos muy graves. Nosotros no somos de ningún tipo de esas personas. El estudiante del Centro Regional de Educación Normal de Profesores, mejor conocido como Normal de Arteaga, consideró que sus derechos fueron violentados desde el momento de su detención y durante su encarcelamiento. A pesar de esto, Alberto no desiste de su derecho a realizar movilizaciones junto con sus compañeros. Cuando fuimos detenidos nunca nos dijeron por qué, nos llevaron todo el tiempo con engaños. Muchas de mis pertenencias no me fueron entregadas ahorita que salimos. Yo voy a seguir en la lucha, a ver si que hasta donde se me permita, hasta donde pueda seguir avanzando, hasta donde tenga vida dicen por ahí. Cabe mencionar que el pasado 7 de diciembre fueron detenidos 52 estudiantes normalistas, 30 hombres y 22 mujeres, por posesión de granadas de fabricación casera, mismos que enfrentaron también un proceso por privación ilegal de la libertad.